¡Hola a todos! Bienvenidos a esta nueva clase de inglés, lección número 28 del curso de inglés extremo. Hoy vamos a ver lo que es el Future Simple, futuro simple en inglés. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla que no vas a tener que ver otros vídeos u otras lecciones, otras explicaciones. Después de esta explicación que te voy a dar, les va a quedar bastante claro. Tenemos aquí los pronouns, los pronombres personales y aquí tenemos verbo más complemento, aunque podemos meter algún adverbio de tiempo para complementar más aún. Por ejemplo, take a shower, tomar una ducha, have a tea, tomar un té, be there, estar allí, stay quiet, quedarse callado, be funny, ser divertido, have a class, tener una clase, listen to me, escucharme, have a conversation, tener una conversación. He puesto estos complementos para estos pronombres. Por sí solo, allí no está conjugado correctamente el presente simple, pero imagínate que en algunos sí. Por ejemplo, I take a shower, yo tomo una ducha. You have a tea, tú tomas un té. He be there. Aquí está incorrecto, en presente simple sería is. He is there. ¿Sí? Tendremos que eliminar este be y el verbo propiamente para he es is. Pero para futuro simple vamos a eliminar el is y nos va a quedar con be. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo se hacen oraciones afirmativas en futuro simple o futuro con will? Will es un auxiliary verb. Es un verbo auxiliar. Y nos va a convertir las oraciones que tenemos en presente simple, nos las va a convertir a futuro. Existen algunos cambios como el caso de he is, he will be. Bueno, ¿cómo se hace? Le vamos a colocar will a todos estos, ¿sí? A todas las oraciones. ¿Por qué? Porque will es el auxiliary verb, el verbo auxiliar que va a ser posible que estas oraciones se convierten a futuro, o sean en futuro. Esto funciona así de fácil. Recuerda, tienes que tener un verbo. Verbo have, listen, have, be, stay, be, have and take. Todos estos son los verbos. Y el verbo auxiliar va antes del verbo. Ahora sí, I will take a shower, yo tomaré una ducha. You will have a tea, tú tendrás un té. Se dice como tomar un té. He will be there, él estará allí. She will stay quiet, ella estará callada. It will be funny. Eso será divertido. Una situación, cualquier cosa. We will have a class. Nosotros tendremos una clase. You will listen to me, tú me escucharás. And they will have a conversation. Y ellos tendrán una conversación. Bueno, hasta aquí todas estas oraciones son afirmativas. Todas estas. ¿Cómo las hacemos negativas? Es muy fácil. Lo único que se va a hacer es agregar la palabra not. Y la agregamos aquí. De tal manera que nos quedan todas las mismas oraciones, pero con el not. O sea, I will not take a shower. Yo no tomaré una ducha. You will not have a tea. He will not be there. She will not stay quiet. It will not be funny. We will not have a class. You will not listen to me. And they will not have a conversation. Otra cosa. Will not... También se convierte a... Won't. Es una contracción. Se contrae de esta manera. Will not es lo mismo que won't. Will not es lo más formal para inglés escrito. Y won't es lo que más se usa en inglés hablado. Por ejemplo, I won't take a shower. You won't have a tea. He won't be there. She won't stay quiet. It won't be funny. We won't have a class. You won't listen to me. And you won't have a conversation. Entonces, agregando will not o won't, nos hacemos de oraciones negativas. ¿Sí? ¿Cómo se hacen las preguntas? Ok. Muy sencillo. Muy sencillo. Las preguntas se van a hacer simplemente haciendo una inversión. Lo que es I will... O lo que es todos los pronouns... Todos estos que son los pronouns... Los vamos a pasar hacia acá. Y lo que es el will... Lo vamos a meter al inicio. Vamos a hacer esta inversión. De tal manera que nos quedaría... En el caso de la primera oración... I will take a shower... Nos quedaría así. Will I take a shower? Will I take a shower? Respuesta afirmativa. Yes, I will. Respuesta negativa. No, no tomaré una ducha. O sea, no me bañaré. No, I won't. O no, I will not. You will have a tea. Te pregunto... Will you have a tea? ¿Tomarás un té? Will you have a tea? Si tú me respondes sí. O sea, que si tomarás un té... Yes. I will. Si tú no quieres tomar un té... Simplemente respondes... No. I won't. Te lo puse así de las dos formas para que lo veas. No, I will not. O no, I won't. Pero recuerda, en inglés escrito es más formal escribir will not. Y en inglés hablado, no, I won't. Vamos con la tres. He will be there. Él estará allí. Nos quedaría la pregunta, comenzando con el auxiliar will. Will he be there? Yes. He will. Sí, él estará. No. He will not. O he won't. Cuando decimos yes, he will, ya no es necesario que digamos todo lo demás. Yes, he will be there. No. Simplemente, yes, he will. Y cuando no quieres repetir tampoco todo, cuando no se necesita, simplemente dices no, he will not. ¿Ok? O cuando tú quieres hacer algo, yes, I will. Sí, sí lo haré. O no lo quieres hacer, o no lo vas a hacer. No, I will not. No, I won't. Así de fácil. Y ya tenemos todas estas oraciones que son interrogativas. Así es que ya tenemos aquí futuro simple en su modo afirmativo. Futuro simple en su modo negativo con el not. Acá lo tenemos. Y futuro simple en su modo interrogativo. Voy a poner acá para que le tomen una picture, una foto. Y ya está. ¿Qué? ¿Para qué sirve el futuro en inglés? Sirve para hacer cosas inmediatas. El futuro simple no es para planes. Es un futuro incierto. Porque dices, sí, sí lo haré, no lo haré. Pero no dices cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué. Por ejemplo, I'll take a shower. Yo me bañaré. Tomaré una ducha. En este caso, puedo decir, I'll have a tea. Es, me tomaré un té. ¿Sí? O sea, se dice tener un té. Have a tea. O puedes decir, I'll have a cup of tea. Tomaré una taza de té. O I'll have a cup of coffee. Voy a ponerlos por aquí para que los vayan viendo. A cup of tea. A cup of tea. A cup of coffee. Cuando vas a un restaurante y ordenas una taza de café. I'll have a cup of tea. I'll have a cup of coffee. ¿Sí? Para cosas inmediatas. Es para lo que se usa el futuro simple. También podemos decir para cosas, algunas acciones que tú quieres realizar en un futuro. Pero, en un futuro incierto. Porque no dices cuándo. Simplemente lo dices que lo harás. Por ejemplo, I'll be there. I will be there. Yo estaré allí. ¿Sí? En la otra clase, próxima clase, les voy a enseñar lo que es el futuro con going to. En el futuro con going to, ya lo que se hace es lo mismo, acciones para futuro, pero ya como planes, como cosas que vas a hacer. De hecho, el futuro con going to lleva lo que es el verbo to be. Es to be más going to. Porque el to be es ser o estar. Es cuando decimos yo voy a, tú vas a. ¿Sí? Aunque en inglés literalmente se traduce como tú estás yendo a. Por ejemplo, con going to sería yo estoy yendo a bañarme, a tomar una ducha. Yo me voy a bañar. You will have a tea. You are going to have a tea. Aunque lo más, lo más coloquial, lo más que se usa es have a tea con will, no con going to. Porque going to es como tener un plan de, o sea, estoy planeando que voy a tomar una taza de té. No. Esto es para como cosas inmediatas. I'll have a tea. Te pregunto el mesero. Este, ¿qué vas a tomar? I'll have a tea. I'll have a cup of coffee. ¿Ok? Vamos a pasar a lo que es la pronunciación. En el inglés escrito, lo más formal es siempre usar todo con will. Pero, también en el inglés escrito, ¿por qué? Porque en el inglés hablado todo se hace más breve. Entonces, se tiende a contraer. Así como les expliqué que will not se contrae como one, todos estos, el will se contrae así. Por ejemplo, I, un apóstrofo, doble L. Y se lee, I'll take a shower. I'll take a shower. ¿Por qué? Porque así se habla. Es lo más común. Hablarlo de esta manera. I'll take a shower. Luego tenemos, you will. You'll. Así nada más. You'll. You'll have a tea. He'll be there. He'll be there. No es muy común. A veces es más común decir, he will be there. Lo mismo, she'll be there. O she'll stay quiet. Ella estará callada. She'll stay quiet. Aunque a veces es más común decir, she will stay quiet. It'll. Esta se contrae. It'll. Se pronuncia it'll. It'll. It'll be funny. Eso será divertido. Will. Este sí es muy común pronunciarlo así. Will have a class. We'll. Así como que una shua. Will have a class. You'll listen to me. Tú me escucharás. They'll. They'll have a conversation. Aunque lo más común es, they will have a conversation. They will have a conversation. They'll have. También. Algunas son más útiles, más usadas. Decirlas en su manera formal. They will. Pero también se usan they'll. Aunque. Te lo pongo así. ¿Por qué? Porque en los libros muchas veces están así las contracciones. Y es necesario que las entendamos. Bien. Amigos míos. No me resta más que decirles que por favor compartan. Que apoyen este canal. Nos vemos en la próxima clase número 29. Del curso de inglés extremo. Y ahora les voy a explicar lo que es el de going to. Así es de que no se la pierdan. Nos vemos. Regálenme un gran like. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!